Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Te damos la bienvenida a esta serie de vídeos sobre la guía 40 días. Léela completa en colombiaderodillas.blogspot.com. 40 días, semana 4. Posee las puertas de tus enemigos para desposeerlos de su poder sobre las almas. Este es el día 22. ¿Has reconocido a Juan el Bautista en España o en tu país? Mateo continúa con los hechos que acompañan al segundo de los discursos del Señor, el discurso apostólico. Recordarás del capítulo 10 que iniciamos a final de la semana anterior. Lo primero que recoge Mateo en su narrativa es la reacción de los oyentes frente a la proclamación del reino. Nos muestra que según su respuesta Jesús los absuelve o los condena. Lee Mateo 11.1 hasta el 12.50. ¿Qué dice Jesús sobre Juan el Bautista? Juan el Bautista es afirmado por Jesús a través de los mensajeros que él le envió, afirmando en sus expectativas de el Mesías. Su ministerio de profeta y precursor es vindicado por Jesús ante la gente. Mateo 11.1-19. ¿Ha enviado Dios a sus Juan Bautista para preparar el camino al arrepentimiento y al avivamiento en España, en tu país? ¿Quiénes son? ¿Los hemos reconocido y recibido o los hemos ignorado y rechazado? Sobre todo, hemos rechazado su mensaje. Jesús reconviene a las ciudades impenitentes, Corazín, Bethsaida, Capernaum, afirmando algo tan severo y categórico como que su juicio será más severo que el de Sodoma. Mateo 11.20-24. Una gran advertencia para nosotros hoy. Y debemos preguntarnos, ¿dónde están esos evangelistas que han demostrado el poder del reino en nuestras ciudades para que éstas se arrepientan y Dios no tenga que condenarlas? Esto también tenemos que procurarnos, ver la manifestación del poder de Dios. Jesús insiste en su invitación al arrepentimiento a los humildes. Se les revelará el Padre y Jesús les dará descanso. Mateo 11.25-29. ¿Cómo abrir los pozos de avivamiento en España? Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Génesis 26. Haz una investigación y prepara en oración. Uno, pregunta al Señor dónde están los pozos de avivamiento en tu región o en España, que Él quiere que tú destapes otra vez. Dos, busca entendimiento de qué representó este pozo. Fue un lugar de avivamiento, un evento o un momento histórico, un movimiento espiritual entre un grupo o un sector de la población, un impacto causado a toda la nación. Tres, discerne el don redentor que fue avivado. ¿Fue un gran mover del Espíritu que llevó a una fuerte convicción de pecado y a un profundo arrepentimiento? ¿O fue un gran número de personas que recibieron la salvación y experimentaron transformación? ¿Fue un mover de sanidades, señales y prodigios? ¿Fue un derramamiento del bautismo del Espíritu Santo? ¿Se produjeron cambios visibles y transformación en un sector social en particular? ¿Dio origen este avivamiento a nuevos ministerios, evangelización o movimientos misioneros? Cuatro, ¿cómo comenzó este avivamiento? ¿Cómo se mantuvo? ¿Cómo y por qué se acabó? Cinco, ¿qué elementos importantes estaban presentes en cada una de estas tres etapas? Cinco, pregunta al Señor cómo abrir de nuevo este pozo cegado. ¿Elementos importantes que se necesitarán? Adoración y acción de gracias al dador por el don que este avivamiento significó originalmente. Entender, confesar y pedir perdón por los pecados que causaron que se cerrase. ¿Qué otros tipos de oración y acción deben hacerse para reabrir el pozo? ¿Quién o quiénes deben hacerlo? ¿Qué debe suceder para que este don redentor sea reactivado en toda su plenitud otra vez? Mira el video, ¿Cómo extendió el reino la Iglesia de Hechos? Búscalo en escuelanehmias.wordpress.com Acompáñanos al día 23. ¿Estás dispuesto a enfrentar la ignominia de los que se oponen? ¡Gracias!